Escuelas del Sur de la Florida celebran el mes de la hispanidad. Adriana Navarro se fue a una de ellas, la Escuela Internacional Bilingüe Ada Merit, para hablar con maestros y estudiantes. Adelante, Adriana. Escuelas del Sur de la Florida celebran el Día de la Hispanidad. Hoy visitamos Ada Merit, donde izaron la bandera española y vinieron miembros del consulado español. Hoy miembros del consulado de España en Miami acudieron a un acto del Día de la Hispanidad organizado por la Escuela Bilingüe Ada Merit. Para mí y para el consulado de España es un gran orgullo poder estar aquí hoy. La verdad que nos honra muchísimo que haya escuelas como el Ada Merit que hagan este tipo de iniciativas. La consul general adjunta, Sofía Ruiz del Árbol Moro, mostró su satisfacción de ver a tantos niños celebrando su herencia hispana. Se ha creado una maravillosa comunidad, que tenemos una cultura, unas raíces, una lengua, con diferentes acentos, diferentes sabores, pero en el fondo todos unimos nuestras raíces en la misma cultura y eso hay que celebrarlo. Durante el evento se hizo la bandera de España junto a la de Estados Unidos como símbolo de unidad entre ambas naciones mientras escuchaba el himno nacional de España. Los estudiantes de Cuba, España, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, entonces todos nos conectamos con la lengua a nuestras culturas y nos hace sentir queridos, nos hace sentir conocedores, es un día importantísimo. El Día de la Hispanidad significa mucho para nuestra escuela, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el programa de español, el programa bilingüe aquí en esta escuela y los muchachos aprenden el español, no solamente la lengua, sino aprenden la cultura de cada país, la cultura de todos los países donde ellos vienen de Sudamérica y se sienten representados en esta escuela. Niños desde kindergarten a octavo grado de todas las nacionalidades participaron de esta actividad ondeando las banderas españolas. Ha alguna sensación increíble, es decir, vamos buscando la cultura, las características de España para traer ese trocito de España aquí a esta realidad, a este contexto escolar y es fabuloso, es una experiencia grande. Explicaron además datos interesantes de las diferentes comunidades autónomas que conforman España. Bueno, yo creo que es una buena forma para conectar con los niños que son de diferentes países como de Colombia y de Venezuela. Sí, a mí me encanta porque puedo conocer como personas de diferentes lugares, de diferentes culturas, también como conocer su familia. Durante las celebraciones del mes de la hispanidad se honran las diferentes contribuciones de la comunidad hispana a la Sociedad e Historia de Estados Unidos y se celebra nuestro idioma común, el español, lengua oficial de 18 países de Latinoamérica. Tenemos el privilegio de que nuestros hijos aprendan la mezcla de culturas, que aprendan el idioma y sobre todo que aprendan a leer y a escribir el español. Que me hace sentirme en casa y después de 10 años fuera de casa, la verdad que uno se siente feliz en eventos de este tipo. Hay mucho esfuerzo detrás, pero todo merece la pena. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les tendremos más detalles sobre este bonito evento de día de la hispanidad. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.